Del mismo modo que montaste un aparato en el propio edificio donde yo vivo y en todos los lugares por donde transito y demás, del mismo modo que hay un apellido Martínez, una aranda y demás apellidos en el edificio donde yo vivo, del mismo modo que estafaste a mi abuela, a mi abuelo, y que hiciste todas trabas jurídicas en base a denuncias de agresiones y atentados que recibí en mi contra, vulneraciones donde se ha hurteado pertenencias en mi propio edificio, en mi propio departamento, a mi abuela también, y bueno, todas esas huachadas que venís haciendo hace años, lo que concretamente te digo es, yo te la chanto en la jeta, que lo que digo es como digo, vos saná te has.